Chico, ya me canse de editar, ya no dejen like Yo me estoy viendo ya 4 videos con este Hoy día ya estuvo A ver, va a ser el último video hoy día si llega a 5000 likes Y si quieres deja tu like, si no, no Igual mañana voy a subir lo que ya queda de la serie Y yo que se, dejo mi cara de subnormal aquí Porque ya no se que poner a la verga No soy gay, pero eres guapísimo Pero guapísimo, 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 tío O sea, en una escalera del 0 al 10 Te pongo un 10, tío, eres modelo, ¿no? No Entonces, ¿por dónde eres? Creo que se puede llegar a la casa Si Ya, el poder de la amistad, el poder de la amistad Dari, 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 Dari Llegué, llegué ¿Por dónde eres? No sé, pero estoy perdida Chicos, gracias por haber visto el video Chicos, vamos a dejar hasta acá Oh, pero aquí hay que, ya falta poco Ya sé por dónde, ya sé por dónde, ya sé por dónde Es por aquí, mira, de aquí hay que salir al árbol Ya ves, si se puede ser exacto Ah, ya Puta, mira mal que yo pensé, ¿no? Porque este chorito no piensa en nada Piensa en su choclo, ¿no? Tepe, pero voy a entrar al Twitter de arrabarex Ah, ya Te comen la friega, no Casi llegas, ¿ah? Llegaste, llegaste Ah, estuve ahí Esta carrera en realidad hubiera demorado más Si no nos ayudara, Monten Si, yo Si valía tepeya, ¿ves? Yo nomás le estoy ayudando a ustedes Ustedes a mi no Ah, yo Yo hasta ahora no me echo tepea Ah, verdad Ok, ¿por dónde eres? ¿Por qué se ven las escaleras? ¿es por ahí? No queremos engañarte nomás No, 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 no No, no, no No, 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 no Hay que salirle empujón aquí Hay que salirle empujón aquí ¿Quién me empujas? Ok, me empujas hasta el árbol ¿ya? Yo voy, voy, voy ¡Gracias! ¡Hasta al árbol! ¡Ah! ¿Hasta allá? ¿Puedes hacer el árbol? ¿Puedes hacer el árbol? Salte 3, 2, 1 ¡Ya! ¡La coordinación! ¡Ya te veo saltando y te empujo! ¡Salta! ¡Ya Dari, Dari! ¡Así lo hemos estado pasando con Dari que hace rato! Me voy a ponerle acá, me voy a ponerle acá Y ahora sí, ponte para allá y salte para allá ¡Oye! ¡Puta madre! ¡Te empujen! ¡Oye! ¡Ven que empujo! ¡Ahí te empujo! ¡Ahí te empujo! ¡Puta menos mal! ¡Eres trabajo en equipo chicos! ¿Para qué nos espera acá? ¿Qué nos deparará de la tierra? ¿Saben que este video es para salvar la humanidad no? ¿Ah de verdad? Este parculo es para salvar la humanidad ¡Oye! ¿Cómo ya está llegado Antonio? ¡Simple! ¡Simple! Este no lo conocen penuzazos ¡Más nubes! ¡Ah! ¡Tengo que ir acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¿O qué es acá? ¿Puedo llegar hasta ese saldo? No creo ¿no? ¡Con ayuda así! ¡Oye! ¡Para acá! 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 ¡Hablamos noobs! ¡Puta me caía! ¡Hablamos noobs! ¿Para aquí seguro? ¡Noobs asquerosos! ¡Hablamos! ¡Ay yo! ¡Estamos delante tuyo! ¡Oye! ¡No vale el TP! ¡Cuando yo estoy delante tipico no vale el TP! ¡No vale el TP! ¡No vale el TP! ¿Cómo le pasaron? ¡No vale! ¡No hace tramposos! ¿No hace tramposos? ¡Dilize! Si hace el TP! ¡A partir de ahora sin TP! ¡A partir de ahora sin TP! ¡No! No mames! ¡Es que hace TP! ¡De verdad! ¡Hablamos un poquito ya! ¡Hablamos! 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 ¿Estás seguro que ya va a acabar? ¡Ya va a acabar! ¡Ya he visto ya! ¡Cuando me caía! ¡Así he visto! ¡Ya, ya, ya! ¡Hablamos! ¡Ayuda para llegar a la lana rosa ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera! ¡Pero! ¡Pero que alguien me ayuda a llegar a la lana rosa! ¿Seria? ¡Ya salta, salta! ¡Puta! ¿Seria? ¡Manu! ¡Puta! ¡La rosa! ¡La rosa! ¡Puta! ¡La hicimos yo solo! ¡Puta! ¡Me caí! ¡Ahora! ¡Hablamos! 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 ¡Cuáles eres los 2! ¡Punto suena unEDOR! No deja de saltar, pues ya Dari, poder de la amistad, poder de la amistad Aquí si se puede, cuando solo me tiene que saltar bien Uy, le vieron eso lo que... TARPE PUNCHE, ahora como hago A ese que ya fuiste ya Te peense, te peense, te peen, te peen No vale, te peen, no vale, te peen Vale, y eres el otro jugador no mas Uff, uff, Dari, Dari 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 Apura para saltar yo Dari 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 Ya que retrocede Ya Ya Uff, te peen fliki, jugo No pasa si Primera vez que dan click a TP fliki y otra Jajajajaj Pero cortes, que dan cortes ocultas Ah, aquí esta todo, aquí esta el mapa Ah, ya entendí todo, tienen que subir por donde estandren No, 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 chicos, chicos, chicos Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me quemo? Ah, seguramente porque ahí lava No, no le engañes Ah, entendí todo, todo en su totalidad Oye, sí Oye, qué basura Te quedas de pepe maricón Te quedas de pepe maricón Qué simple esta porquería simple Un chaval me caí en la roca La roca, el youtuber Lo pase, lo pase Bote, bote, mira qué chévere Con remos Chicos, me divierto en minecraft Ah, no, hay que romper el bote para coger el bloque O no, no sale nada No romper Pregaron toda la diversión de minecraft El bote era la cara Toda la diversión de todo minecraft estaba ahí Para Ahí, ahí, es por acá, es por acá, es por acá, miren, miren Adelante Muy este O baja Vuelve No, yo lo pasé solo Ya sé, ya sé ¿Como haces este salto? Con chif, hay una liana por ahí Dale chif a la liana No salte, no salte No salte, no salte Ya dale 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 No Simples, simples Simples Osea Tal vez no empuje y respete Yo no estoy haciendo eso Tu mouse, tu jugador de Minecraft Yo me empujo esto Minecraft últimamente esta muy violento Parece que la Parece que los turonistas se entrenaban Oye, te he dado cuenta que si Si, porque sale de la vida Un suscriptor, un suscriptor se ve completo El video Es el sub mas fiel de la historia Mala Ah por aqui mira Aquí era, lo mal que yo lo descubrí Solation ¿Donde esta? ¿Ya la pasaste? No, tengo que decirte como pendefono Ah ya mas estupidos Mira observa esto ¿Viste? Ah te salio Ah ya Es aca Y aca, aca Y de aca No, todavía no llegas Yo también intenté hacerlo pero no sale Salve pucha madre todo Me cais Me cais Ve, 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 ve Oye, que me empujo a Antonio Te ve, te ve, te ve Ya te si Este cuento Se cae muerto Ya, ya, ya Ola dice Ve tu Antonio Que facil esta cochinada Que facil esta cochinada oye No llego Flaky no te mueras Que no Ah lo pasaste Como haces una pro Creo que es por aca Mas par con esta porqueria Oh mira, 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 mira Es por aca O como hacen para poner y quitarlo No se Hay que aprochar el bujo o como Ah creo que Abre la puerta, salta por aqui Y va por aqui Puta que es helado Ahora, a ver Abre la puerta POP Salgan fe de destroyinators Ya como es todo man Va basura El me quedo aca 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 Lo pasa tranquilamente Y esperas a que nosotros la pasemos, no? Todo el mapa Hablamos 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 Estamos en la carcel Chicos Tresos en Minecraft Ah, te quise en la valla Puta mas buena Puta mas cojudo Puta mas cojudo Que simple Osea Va y come Me fregas todo Es que la pase y lo moleste Ya ven Ven Hacete pe en mi Hacete pe en mi Hacete pe en mi No te molestes Ven Ven Hacete pe Fuera Pucha maje Ya le hice todo dios sobre Ah, tiene razon Ya la pase, ya la pase Oh, querría un nivel na mas o sea, es una estiral más, una vuelta de la estiral más por fin, comenzamos el mapa y nunca más subimos videos la madre, que feo hoy ya tenemos videos para todo un mes lo vas a dividir en 6 partes y toda la raya va a ser amarilla ¡ah! ya se como ¡ah! ¿ya viste? si, 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 si ¿te viste o no? no hay donde vi puta madre, pero ya sepa donde es ya es cosa de pensar, pero es cosa que ustedes no pueden ah, lo siento ya se por donde es ya oye, tú miras hasta las 12 nomás ¿cómo llego? ¿cómo llego? hay que llegar a este bloque de acá es acá, no, es acá, es acá ah, ¿saltar por ahí? salta de la brea yo creo no, no, ya se, ya se como se hace tienes que presionar mira, mira, para llegar tienes que presionar la barra espaciadora mira oye, llegué, en serio oye, llegué, llegué, dale, dale dale, dale, dale uy, ya no pude ya oye se cayeron es acá y acá, uy, que sencillo esa cochinada mira si, pudo ser ahora, espera, espera, ¿a quién se la ha caído? eh, a por acá, a por acá, que simple a ver, a ver, a ver, a ver, a por dónde deseo ver tu ubicación más cercanamente, eh chicos, por acá, por acá, entre mentira, no, es por ahí, es por ahí, es por ahí allá la vamos a pasar, allá la vamos a pasar definitivamente no falta poco, eh ah, tengo un problema, tengo un problema se me acaba de ocurrir algo a mí que a ustedes no ¿qué cosa? algo, cual dejarnos para otro video chau ¡Gracias!